Bueno, yo considero que sí se logró el objetivo de que nuestros resultados sean mejores a los del año pasado. Ustedes bien saben que los resultados que emite el patronato no son propios. Contratamos instituciones profesionales para que hagan esos estudios y esos estudios, esos resultados todavía no los recibimos. Los estaremos recibiendo, yo creo que a fines de la semana que entra aproximadamente.